Primavera, ¿es la primavera que te tiene así? Ya estamos en primavera, ¿no? Ya viene, pues sí. Pero la primavera, la sangre altera, tú ya sabes. Es de verdad. Por eso te digo. ¿Sales parejas nuevas, no? Parejas nuevas. O resurgen amores. Resurgen amores. Hasta el verano que ya para Asia... Florecen las plantas. El polen, el pistilo, la 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 la... Me muero con la sangre de... Eh, fiestas naturales, pistilo, polen... Está hambre, ¿no? Bueno, señor director, presentémosle a su futuro saliente. Adelante, por favor. Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, ye, ye con esa boca Sorry, quinceañera malcriada Pero según todo parece indicar Patricio Parodi y Flavia Laos Ya son cosa del pasado En el recuerdo, habría quedado Los días en Luna Guaná En familia El fin de semana que pasó Los chicos realities Se juntaron en un conocido restaurant bar En la Costa Verde Para celebrar el cumpleaños De un productor alcahuete Y así encontramos al Pato Parodi Solo y echado al olvido Por lachibolita.com El Pato no está acompañado De Flavia Laos Segurito que no le ha gustado Nadita Verla celebrando su cumple Al lado de su ex Emilio Jaimes Fácil y Parodi No aceptó excusa alguna Por parte de Flavia O peor aún De repente la relación Se habría desgastado Lo cierto es que el Pato Parodi La pasó solito En este tonito Mientras que a su ex pareja Sheila Rojas Le tenían preparada Una sorpresita Por su cumpleaños Sheila que tal Feliz cumpleaños Con mucho amor 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 Gracias ¿A dónde te va a llevar Pedro Moral? Saluda para la Teneca Y es que Pedro Moral Se desvive Por la Leona Loca El empresario Está atento A sus caprichos ¿Está pasando El mejor momento De tu vida? Hola Hola ¿Qué dirá Doménica Delgado Al ver tantas Atenciones De su ex Con Shei Shei Porque después De haber dicho Que el empresario Le echó maicito Cuando ya estaba En saliditas Con la Leona Loca Doménica Perdió protagonismo Lo cierto es que Tanto el pato parodi Como Doménica Delgado Al parecer Se quedaron Sin soga Y sin cabra Por lo menos El pato Se sigue divirtiendo De lo más feliz ¿Qué importa solito? A nada El pato Dirige la comitiva Para cambiar De point Juntos Y recontra revueltos Ingresan A una de las Discos preferidas Por los chicos Realities Y como no va a ser Uno de sus Points preferidos Si hasta Los evacúan Por distintas salidas Y recovecos Que tiene Esta disco Observen al pato parodi Saliendo por la calle Paralela A la discoteca Esta salida de emergencia Es utilizada Para que estos Juerguerazos Emprendan la fuga Con la luz del día Sin ser empayados Pobres ilusos Observen a Crey Peña Y a Iker Parodi Vaso en mano Con algún líquido Hidratante En la misma Operación fuga ¿Qué dirán Los productores De su programa? Este es un buen Ejemplo para su reality Hasta para intentar Fugar Según ellos Caleta Son recontramonces Estos guerreritos Aprendan de Doménica Ella no tiene Nada que esconder La ex de Pedro Moral No tiene problema alguno En salir por la puerta Delantera Hasta tiempo Para empujarse Un sanguchito Se da Extrañará Los pois de lujo Que imaginamos El empresario La llevaba a comer Después de una juerga Cuando eran enamorados Digo no Ah Viejos tiempos Que no volverán Me rehúso a dar Tu último beso Así que no Domes ¿Has visto? El pato está solito Tú estás solita No está Flavia Al lado Rondando por ahí Ni lo vemos cerca A él ¿Y a ti te gustan los Remembers? ¿Y a ti que te encantan los Remembers? ¿Podrías? No sé Mover tus fichas ¿Por qué no tiene audio? ¿Por qué no te escucho? No tiene retorno No ¿No tengo retorno? Ahora sí Recién Mira cómo le cambió la cara Le cambió la cara No tengo retorno ¿No te escucha? Sí, no No, que yo le decía Que yo no tengo ningún problema con él Todo bien Con él siempre Y bueno, está soltera Yo también soy soltera Y no tengo nada que ocultar La verdad Y además está en el fin de semana Para hacer lo que quiera Claro que sí Si estamos solteros ¿Qué tiene de malo? Si nos encuentra saliendo con alguien Me ha llamado la atención Es el hermano Él se nota que ya no está En ningún reality, ¿no? ¿Quién, Ike? Así como relajado Ya, ya, ya Ya, ya Ya está descolgado ¿Cuál hermano? El que ponga en la parte Donde sale Ike 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 Relajado como relajado Ike, Ike, Ike ¿Cómo descolgado? Ya, miren O sea, piensa Mira cómo es el pato Y tal Ahora miren Ponchen a Ike A ver ¿Qué pasa con Ike? No, pero se va a saber Que ya no tiene cara De cuerpo de reality A ver ¿No? No Pero de repente Pero de repente está abrigado Pues Ike No, vas a ver Mira A mí me parece churro Ike Pero ni siquiera No, no, no Que no sea churro Ike, mira, mira Ah Pero póngalo cuando se le vea de frente A ver ¿Dónde está? A ese que Patricio No, cuando él sale caminando Sale de la discoteca A ver A ver a qué se refiere Ike Pero uno de acá Pero uno de acá que lo busque ya Ike Ya va a ver el reality Ahí está, ahí está No, esa no Que cuando sale caminando Ike Sale caminando de dónde Dile al señor director De la discoteca No sé de dónde sale Pero sale caminando Ya de puerta ya No, ahí está, ahí está ¿Esta no es? Ahí viene, pues ya viene No seas tampoco tan así Papo, pues Está salido tranquilo El pelo ya lo tengo hasta la cintura A ver, adelante, señor director Ahorita lo encuentra Ahorita lo encuentra Me van a llamar para un comercial de televisión de shampoo Ahora Después de tanto esperar A ver Ahí está, ahí está Ahí está, mira Ahí está, mira ¿Qué tiene? De frente ¿Qué tiene? Es que no se le ve ¿Qué tiene? Quínate Es que no le pones ¿Qué nos queda lo de eso? Mira, tú viste la imagen que estoy hablando Ahorita lo que sale ¡Ay! Ahí está, mira Escúchame, está con pantalón de búzico Con un polo largo Ah, por eso ya está así despachurrado No No, eso está ahí No me parece Es un estilo relajado Siempre ha sido así Te apuesto que debajo de eso está todo el celular Corrida, polo largo Porque se ven los brazos Tienen ojos biónicos Sí Son años de entrenamiento Sí ¿Cuál de los chicos reality para ti tiene el mejor cuerpo? Uy, tú eres loca ¿Qué tiene? ¿Por qué no? No, estamos hablando de Domènechka De los cuerpos Estamos hablando, incluyendo ahí Que de repente hablo de los cuerpos No tiene nada de malo Ponte, Nicola Porchela a veces está re chonchi Y a veces está fit ¿Quién tiene el mejor cuerpo? Mejor cuerpo podría ser Hay varios que tienen buen cuerpo Pero a ver, ¿cuál es el mejor cuerpo? No necesariamente el que te gusta Pero el que tiene, ¿sabes qué, Gigi? Este tiene un cuerpazo Hay varios, ¿no? A mí me parece que tiene muy buen cuerpo Facundo Sí Sí, pero córtale los pies ¿Que tiene peor pie? Sí ¿Cómo le has visto los pies? Porque sí, lo fastidian con eso Y pusieron una foto en pantalla de alguien Que le tomó la foto a los pies Ay, qué desagradable Y vomitas, te juro ¿Igual que quién? ¿Cómo sabes? ¿Cómo analizan los pies? ¿Ah? Ay, no, no repitas eso, Rodrigo Es el deporte Como suda de repente Sí que tiene que ver, ¿no? Estoy tratando de ayudarlos Pero que se hagan lácteos Ya, pero escúchame ¿Pero no te parece triste que estemos diciendo eso? Y que no sea un peruano El chico real y te con mejor cuerpo es argentino No, pero uno peruano Ya, uno peruano A ver Ya sé quién ¿Quién? Eyal No, mentira No, ese tampoco es peruano Pero Eyal también es regio Por eso Pero el pato Yo creo que el pato Patricio tiene un buen cuerpo, ¿ah? Y tú que lo conoces también Otro, Austin Palau Sí, Patricio Muy buen cuerpo Sí, sí Y es peruano ¿Quién? Y es peruano Austin Palau ¿Quién? Austin Palau ¿Ese cuál es? Austin Palau Es el enamorado de Luciana Fuster Ah, sí A ver, no me acuerdo de su cara Oye, una cosa, Doménica Tú que desamina el pato El pato antes usaba cortes de pelo Que se tapaba la oreja Como si tuviese audífonos ¿Por qué, ah? No necesariamente Lo que pasa es que tenía el pelito un poco largo, ¿no? Pero él todavía había sido exactamente igual Con cabello corto, largo Pero siempre se tapaba las orejas ¿Tenía frío? No, no creo No No Eso te dice que se operaban las orejas Cero Cero, nada que ver No, sí, ya aclaró que no Pero antes le daba algo rocha Yo he visto gente aclarando cosas que eran mentiras Que tampoco No te dejes convencer tan fácil Tampoco Ah, no, no es Porque ya aclaró que no Yo he visto cada cara dura Decir cosas que Pero escúchame Pero en una operación de orejas Como que Podría darse cuenta O antes o después El doctor A ver, ¿qué es esto? No No, no se ha hecho ninguna operación Oye, si Michael Jackson decía ¿Cuántas operaciones has hecho? Dice Only two No, one in the nose Ah, one in the nose Imagínate Claro Only one ¿Cómo? ¿Cómo decía? One in the nose But two times Oye, no, joro Después, ¿sabes qué? Only one Claro Only one ¿Qué es eso? No se me va a matar una foto Ah Gigi, Gigi, Gigi ¿Qué? 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 Vas a hacer tu chery Gigi, te tengo una sorpresita ¿Qué me vas a mandar? Uy, no Gigi, acá mis amigos de Ford & Jeans Te están enviando un lindo obsequio para ti Rodri, no hay para ti Porque es una tinta de mujeres Como sabrás Gracias Pero Para mí no hay Pero Gigi, acá te mando con mucho cariño para ti Mis amigos de Ford & Jeans Para mí no hay Siempre moda Chicos, Rodri Lo que pasa es que sienten de mujeres, chicos Pero igual No importa A mí ya me viste lima la gris Gracias, lima la gris Para los dos ¿Son esos que forman bien? Sí, forman increíblemente bien, chicos No tienen una idea La ropa tan linda que hay acá Los de Ford & Jeans Escúchame Cuando no hay, ¿cómo haces? ¡Hombre! ¡Ay! ¿Cómo facían con mis chicas? Chicos Ahí levanta, pompe Para que sepan cómo llegar a esta linda tienda Con ropa tan linda Quiero invitarlos de nuevo, nuevamente A Ford & Jeans Siempre Moda Con sus 25 años en Mercado Nacional e Internacional Este mes es el mes de los descuentos Así que aprovechen, chicos No te puedo creer, qué suerte Porque van a encontrar Camareras Oye, ya parece de Quality Pro Te juro 208 5202 Si ya pasa dentro de los próximos 30 meses Es que te acuerdas que la semana pasada Te le has agarrado el celular y leía Ahora te quiero agarrar Te pago, pero no lees Lindo, lindo, lindo Lindo